La polémica del fútbol en general, vamos con los demás partidos Triunfo de Cristal apretado, Gonzalo, hoy estuviste en la transmisión de América Televisión del triunfo discreto, no mediocre, digamos así, de Sporting Cristal pero triunfo al fin, que lo ubica segundo en la tabla Lo que pasa es que se esperaba menos el pesquero, jugó bien el equipo de Ramón Miflin ¿No se esperaba más de Cristal? Sí, no, de hecho, lo reconoció el propio Juan Carlos Solita que se jugó muy mal y la mitad de la cancha no funcionó Ferreira y todos sabemos que cuando el paraguayo no anda bien, baja bastante la previsión de Perú tenía algunas jugadas interesantes, muy buen partido el conductor, muy bien, es un jugador con bastante panorama aquí una posibilidad más para Sporting Cristal que dominaba el terreno tenía la pelota pero no concretaba Mendoza ya tenía como tantos y tantos minutos sin convertir pero bueno, hoy metió dos goles y se reivindicó por supuesto, volvió a ser el goleador de Sporting Cristal resolvió los problemas más complicados dedicados al cuadro rimense en los momentos más difíciles también aquí anticipa Repareció Marengo La lesión anduvo bien Sí, es un jugador con velocidad, un jugador que anticipa Creo que es un típico stopper, ¿no? Un jugador que domina el juego aéreo Es un hombre interesante y que hay que seguirlo, obviamente, ¿no? Bueno, ya tenía la selección, tenía poca continuidad en los últimos tiempos Pero, obviamente... Acá hay un error de botón que felizmente es mano, ¿no? De Silbera Y no se transformó en una jugada tan peligrosa Aquí aparece Holsen para habilitar a Sánchez El centro de rastrón La tradición de Andrés Mendoza y a los 37 minutos jugando muy mal Cristal se ponía arriba en el marco Jugada trabajada, servicio Retrocede Holsen unos metros arrastrando marcas El toque en profundidad Con el ingreso de Sánchez Que lo hace todo bien Porque desborda, gana la posición al central o al lateral del pesquero Y saca el centro atrás a rastrón Para que Mendoza solo lo tenga que empujar Lo que no tuvo pesquero fue justamente eso El hombre de fin Todos pericoteros Cipriano, Ader Cruz Ahí lo vemos, Ader Cruz Que estuvo cinco minutos en la cancha La habilitación de Silbera Muy bien El chato Ader Cruz tirándola por arriba Todo el mundo esperaba Ahí al gol Y la pelota que pega en el palo Con algo de suerte también con el equipo de Juan Carlos Zonita Se terminaba el primer tiempo Con una ventaja corta 1 a 0 en favor de Cristal Aquí Mendoza trata de habilitar a Ferreira Que se queda un poco estático Como en todo el partido prácticamente No apareció Ferreira Y aquí en esta jugada Después de Silbera Se desvía la trayectoria En el Conejo Rebocio Y hacia los cinco minutos del segundo tiempo El partido se ponía arriba Era un resultado que no lo esperaba Claro, era sorpresa Era silencio Total en el San Martín Pero era justísimo el marcador Porque el pesquero estaba haciendo mérito No era superior a Cristal No equiparaba el nivel de Cristal Pero evidentemente había hecho un muy buen partido Sí, en defensa arriesgaba bastante Como lo está Calió como 15 veces en posición adelantada La delantera de forma Cristal ¿Cómo se lo pierde aquí Sánchez? Le quiso hacer una cuchara por encima de la cabeza Miranda Muy complicada Estaba ganando 4-0 Venía bien esa jugada Pero si no había que asegurar Y así asegura Mendoza Estos goles que no se habíamos olvidado Las voleas de Mendoza Pierrazos Bien Mendoza Aprovechando el pase de Ferreira A los 20 del segundo tiempo Digamos que No, no, no Digamos que liquidaba Pero le daba la ventaja Y le devolvía la respiración a la gente Luego de este gol Ingresó Pablo Zavar Para darle un poco de consistencia A esa mitad de cancha Entraba muy fácil Pesquero Un partido que por momentos Se hacía de ida y vuelta Interesante Esta pelota pasa muy cerca Y luego Viene una jugada polémica Que algunos reclaman final Que ya las vamos a analizar Aquí El cabezazo nuevamente De Andrés Mendoza Bien mirado Sí, sí Tapó bien mirado Un hombre experimentado Un hombre que Obviamente Traduce bastante Contra a su jugo Ferreira pegándole una vez más De manera Aquí está La jugada polémica Hay una mano De un torno Casual Casual Este es lo que considera Siani Pero hay árbitros Que cuando ven Que la mano está un poco separada Y le pega Simplemente dentro del área Es penal En margen Del criterio del árbitro Al final El encuentro Y Miflin va a hablar muy fuerte Cristal ganó dos a uno Y también Oblita Escuchemos ¡Ey juez! Mira hoy Pesquero nos superó En todo menos El resultado realmente Jugamos un partido muy mal Te complicó muchísimo Jugamos muy mal Realmente Pesquero jugó muy bien Jugamos muy bien Tuvimos para empatar Y lamentablemente Fue sencillo Cosa fue Realmente también Muy molesto Con el equipo Conmigo mismo Con Y creo que los compañeros También deben hacerse Una autocrítica El Siani Arbitró muy bien Pero justo La jugada más Importante del partido Se hace el tonto Vamos